Ahora nos vamos directamente con el juez García Ortiz, que critica al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por admitir la querella de la pareja de Ayuso contra los fiscales. No sabe todo, dice. Dice el fiscal general del Estado, también ha asegurado que en absoluto se han dado a conocer datos personales de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fiscal del Estado, Álvarez García Ortiz, ha afirmado directamente que se entiende que la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la querella de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero no comparten por qué el alto tribunal madrileño no sabe todo lo que conoce la fiscalía del caso. Entiendo la decisión de abrir la causa, pero no la comparto. Ha afirmado el fiscal general en una entrevista en la cadena SER que ha recogido Europa Press, donde ha explicado que la fiscalía y la Junta de Fiscales no abrieron la causa porque el Ministerio Fiscal conoce todo y sabe todo lo que pasó, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha recibido una querella con una fundamentación de hechos. García Ortiz ha especificado que en la querella que ha recibido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se explica de qué manera se introdujo un correo de un fiscal a un abogado de una manera sesgada, para dar una información a su vez sesgada, para poder decir que la cúpula de la carrera impedía un pacto. Tampoco está según asegurado la información que la fiscal puso en la nota de prensa que ya había sido relevante y que es determinante para saber si concurren o no un tipo de pena concreto. En definitiva, amigos, ¿en qué situación estamos? Estamos en una situación donde un fiscal del Estado ha declarado abiertamente lo siguiente, ha declarado abiertamente lo siguiente, que ha cometido un delito, que ha filtrado los datos y encima después de declarar que ha cometido un delito y que ha filtrado los datos dice que eso es legal. Y luego, claro, a la fiscal que decía que lógicamente sí, tenían que abrir causa, la han pulgado. Y luego ya los fiscales, en este caso, se han ido todo. Antes yo quedé ahí un fiscal de Extremadura para el caso del novio de Ayuso, porque ningún fiscal quiere estar ahí. ¿En qué situación estamos? Donde un fiscal general de Estado confiesa que hay un delito, está haciendo moving directamente a todos los fiscales. Estaremos ahora mismo en una situación, digamos, límite, ¿no? Sí, efectivamente. Y la verdad es que es cuanto menos sorprendente como el fiscal general del Estado lo que hace precisamente es cargar contra otros magistrados, contra personas que se dedican a la carrera judicial, para defender al presidente del gobierno. Bueno, yo creo que nunca se ha visto. Es cierto que siempre ha habido una cierta vinculación entre la Fiscalía General del Estado y los presidentes o los ejecutivos de turno. Pero lo que pasa en el gobierno de la nación, lo que sucede entre Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz, que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, participaba en mítines del PSOE en Galicia. Es que eso, que nadie se lo olvide. Ha ido a actos del Partido Socialista, ha participado allí, ha estado junto a Pedro Sánchez, junto a los ministros, ha tomado parte, ha tomado partido y sobre todo se le ha visto precisamente hacer todo tipo de manifestaciones en favor del Partido Socialista. A nadie le puede sorprender que, por ejemplo, ahora coja al fiscal general del Estado y pida expresamente al juez que está investigando a Begoña Gómez que archive la causa. Es que es absolutamente indignante. Yo creo que es de verdad lo más antidemocrático y lo más propio de un régimen dictatorial que se ha visto nunca. Y efectivamente, a mí me preocupa mucho como el fiscal general del Estado es absolutamente nada imparcial y yo creo que desde luego que debe de dimitir, al menos por honradez. Nada imparcial no. Nada parcial. Nada parcial. Es lo más imparcial posible. Gracias. Gracias.